Hay una ley a nivel nacional que reglamenta el pago de los impuestos y pone en vigencia el tema de los impuestos, que es la ley 843. En ellas están establecidas todas las obligaciones tributarias que tienen todos los ciudadanos que viven en el territorio nacional y que tienen alguna actividad económica. En tal sentido, en este caso, digamos, de Rurranavaque, caso especial, tenemos varios tipos de empresas. Entre las más conocidas tenemos empresas unipersonales y empresas societarias. Aquí tenemos sociedades anónimas, tenemos responsabilidad limitada, las cuales están alcanzadas por obligaciones mensuales y obligaciones anuales. Lo más común entre estas empresas es el pago de impuestos al valor agregado, el IT, que son de característica mensual, en el formulario 200 y el formulario 400, de acuerdo a la terminación de su NIT. Y al fin de año, dependiendo a la fecha de cierre, en este caso están cerrando todas las comerciales y de servicios, que tenemos la fecha de cierre al 31 de diciembre, ellas deberían presentar a 120 días plazo los estados financieros y llenar su formulario 500, que es el pago del impuesto a las utilidades. En ese sentido, ahora se ha prorrogado para la presentación del formulario 500 hasta el 3 de mayo del presente, para todas las empresas que tienen fecha de cierre al 31 de diciembre. Y la presentación física del formulario 605, que es la memoria anual, donde están todos los estados financieros, vale decir, el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio, y las notas a los estados financieros, más la información complementaria tributaria, que también está reglamentada dentro de las normas que emite el Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el 31 de mayo, por esta ocasión. ¿Qué pasa cuando no se tributa de manera correcta, no se declara, no se pagan los formularios? ¿Qué sucede? Bueno, cuando uno hace algún incumplimiento, en el caso de que usted no presentara sus formularios, ya sean estos anuales, o sean de característica mensual, o de repente de característica bimestral, o trimestral también, que lo existe en nuestro país, incurre en multa por incumplimiento a deberes formales, y eso te ocasiona actualizaciones en función a la UFB, y también el respectivo cargo de intereses, si es que tiene algún monto de deuda tributaria, ¿no? En este caso, ¿exclusiva responsabilidad del titular o del profesional que asiste en este sistema de pago? Bueno, exclusivamente el responsable del pago de los tributos es el apoderado o el representante legal de las organizaciones. En este caso, si es que son, en el caso que son empresas unipersonales, pues el propietario directamente, y en el caso de las sociedades, está el representante legal designado, ¿no? Esa es la información que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales en el momento de la inscripción al padrón de contribuyentes. Ahora, el tema de delegarle el resto de las responsabilidades se podría hacer mediante memorándum o designaciones de característica interna o el manejo de control interno de cada entidad, pero eso ya sería el tema de acuerdo. Pero el directo responsable en sí es el propietario, en el caso de empresas unipersonales, y en el caso de sociedades, el representante legal. ¿Qué riesgo presenta el no hacer caso a las disposiciones emitidas por impuestos a las empresas, por decirles? ¿Pueden quedar embargados sus bienes? ¿Son sujetos a procesos? ¿Qué pasa? Evidentemente, todo tiene un proceso administrativo o un debido proceso que están establecidos tanto en el Código Tributario y las normas anexas a ese Código Tributario, dependiendo del nivel de falta que haya cometido el contribuyente. En ese sentido, primero te van a notificar, te van a pedir la información que tú presentes. Entonces, evidentemente, si tú haces caso omiso a todo eso, pueden llegarte al embargo. Inicialmente, irregularmente, lo inicial que procede a impuestos nacionales, después de haber seguido, evidentemente, el debido proceso, es embargarte o inmovilizarte tus recursos en tus cuentas bancarias. Y de ahí procede lo demás, como por ejemplo, ya embargarte tus bienes que tengas declarado. Dependiendo también del tipo de sociedad que te hayas constituido, en el caso, por ejemplo, que es más complicado en el caso de las empresas unipersonales, que responden con todo su patrimonio, y son responsables, entonces no tiene límite para que impuestos nacionales se pueda cobrar su deuda. ¿Cuál es la importancia de que un empresario, de un emprendedor, tenga toda la documentación en regla, cuente con un asesor financiero? Bueno, inicialmente, pues el Servicio de Impuestos Nacionales, cuando uno va a sacar su número de identificación tributaria o su NIT, ellos le dan aviso y le dan cierta información sobre sus responsabilidades que tienen en materia tributaria. Y es evidente que luego el propietario o todo emprendedor que quisiera formalizar de manera adecuada, pues uno de los principales requisitos que pienso que debe tener y que es de manera muy importante, es contratarse un profesional del área financiera para que él le dé mayores consideraciones al respecto sobre la actividad que quiera emprender. Y acá en nuestro medio tengo entendido que tenemos varios profesionales y varias consultoras que brindan servicios contables y todos nosotros, como actualmente ya no somos auditores financieros, si no nos hemos homologado como contadores públicos, nos debemos al público en realidad para brindar ese tipo de información, ya sea gratuita o sea con algún costo. Es importante, sin embargo, recordarle a los usuarios que se aproxima la fecha de vencimiento de cierto pago. ¿Esto se hace así de manera regular? Eso es, como le decía anteriormente, es de manera regular. Dependiendo la fecha de cierre, el contribuyente para la obligación anual tiene 120 días a partir de esa fecha. Entonces, en este caso, todas las que tienen fecha de cierre, 31 de diciembre, tendrían, y es normal que tengan normalmente hasta el 28 o el 30 de abril, pero en este caso ha habido una prórroga porque ha caído en feriado y además que ha caído el primero de mayo, que es Día del Trabajador, ha caído también en domingo, se ha prorrogado el feriado al día lunes, y por eso es que Servicio de Impuestos Nacionales ha emitido una resolución administrativa ampliando el plazo hasta el 3 para la presentación y pago del formulario 500, que es el impuesto a las utilidades, y ha prorrogado la presentación de los estados financieros, tanto de manera digital o física, hasta el 31 de mayo.